Comercial esperando la respuesta de Alessandra Varese, que ha examinado el video que vimos donde Clavito estaría bastante tocado, incluso lo vimos llorar. ¿Qué es lo que viste tú, Alessandra? Bueno, en principio es algo muy marcado en él, el tema del pestañeo incesante. Cuando una persona está con un pestañeo tal como él lo muestra, cuando está en el momento de que se quiebra, aparentemente, ese pestañeo es un símbolo de nerviosismo, en realidad él como que en ese momento no sabe qué hacer, es demasiado, es digamos más de lo normal. Por otro lado, él también tiene mucho el tema este de taparse los ojos, cuando una persona se tapa los ojos, se frota los ojos, es que hay algo que no quiere ver, hay algo que le incomoda o algo que no quiere aceptar. Entonces, yo la verdad veo dos comportamientos, uno el que aparentemente nos muestra Clavito y Yasmín en pantalla, y otro que es lo que está pasando por su cabeza en realidad. Uno el nerviosismo fuertísimo, y por otro lado el tema de no querer ver algo o no querer aceptar una situación. Vamos a ver la siguiente nota para seguir comentando sobre ese tema. Clavito quiso negociar una entrevista con espectáculos, poniendo sus condiciones. ¿Cuáles eran? Nosotros se las mostramos. ¿A qué le teme Clavito? ¿Por qué tantos peros y excusas? Robert Clavito Muñoz se resiste. Día tras día venimos llamándolo para tener su versión, pero aún no se logra un encuentro. Sin embargo, lo hemos visto declarando a otros programas menos este. Y cuando pedimos una entrevista, mil pretextos. ¿Qué quiere que lo entreviste Samuel? ¿O Yasmín? ¿O Ernesto? O sea, ¿qué, también va a querer elegir las preguntas? Quiero personas que no sean justas. Yo te digo que está bien, está perfecto, pero tú me pones condiciones. Una de ellas es Samuel, ¿me entiendes? Porque si tú me dijeras... Yo no te he dicho Samuel. Yo de primera instancia te he dicho Ernesto. No me vas a mandar pues a cualquiera, pero a mí ya... Pero escúchame, un ratito, un ratito, un ratito Robert, mis reporteros no es que sean cualquiera. Cada uno es profesional en lo que hace. O sea, no es que uno sea más que menos. Por ejemplo, por ejemplo, a tu jefe no lo veo profesional, profesional a Jean Paul. No lo veo profesional. ¿Cómo puede ajustizarme, mandarme a la prensa, todo, y decirme si yo le estoy debiendo como a cinco personas? Ese tipo de profesionales no le estoy trabajando con usted. Todavía Yasmín, todo ese cuadro controla muy bien lo que habla. Por eso las admiro. También le puedo demandar, pero no quiero andar en pleito con todo el mundo. Ya suficiente tengo con los tres. Ah, su... ¿O sea que ahora algunos artistas eligen y ponen condiciones para entrevistarlos? Bueno, pretenden hacerlo. Robert, vente mañana y hablamos contigo por teléfono. Te dijiste, sí, yo mañana me voy a ir con las pruebas. Y nosotros hasta ahorita seguimos esperando. ¿Qué? Por eso en realidad te buscamos, porque yo te he estado, llame, 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 llame. Ustedes están tratando de tapar algo, una noticia, y es más fuerte que lo del golpe. Tampoco, escúchame, tampoco has venido con las pruebas de Luigi. Que nosotros también queremos hacer las pruebas de Luigi. Ni lo uno ni lo otro. Clavito, por el amor de Dios, ¿cuándo podemos entrevistarte? Tampoco no puede ser, porque después de haberle dado con Pablo 15 días, ahora vienes, pases mantequilla y no pasó nada. No, 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 pues escúchame, es que no, no. Tampoco es que pases mantequilla. O sea, estamos viendo las dos partes, porque tú tampoco ves que no me vayas a hablar del tema. Me vas a hablar del tema y me vas a ir contando, que es lo mejor que pasó. Una entrevista es suficiente. Tú ven, pregúntame lo que quieres. Si me dices el domingo, el domingo te lo mando. No, no, no te he dicho. Ya, ya, ya. Ya. El domingo te lo trabajamos. Bueno, lo cierto es que Clavito nos ha pasado para el día lunes en su agitada agenda. ¿Cuántos días más y no nos deja entrevistarlo? ¿Por qué? ¿Por qué quiere una cosa y otra? La verdad que esto de buscar su versión está más difícil de lo que pensábamos. A ver, escúchame. A ver. Y no sé qué criterio de ustedes por sacar la información. ¿Quién sería? El pago es ahí sentado. Hablando. Dice que la quiere, dice que la ama. Panerita. Dice que al final, a cabo, están haciendo daño a toda una familia. Y además, porque es una mujercita, es una danita. Bueno, yo creo que el público puede sacar sus propias conclusiones respecto a este audio que hemos escuchado de parte del señor Robert Muñoz, más conocido como Clavito, con nuestra ejecutiva aquí, una de las personas que trabaja en nuestro equipo de producción. Primero él pide que yo vaya para su casa. Le explican de que yo nunca salgo del set. Luego él dice que prefiere entonces a Samuel. Pero luego dice que no, que no prefiere a Samuel, sino de que él sabía un poco más del tema. Pero luego dice que no, que va a ir Ernesto. Pero luego dice que no, que tal vez no Ernesto. Porque no le va a mandar a cualquiera. Porque, exacto. ¿Puedo ello? Entonces, un poco lo que se podría entender de este audio es que realmente él o está alargando esta situación o simplemente no sabe lo que quiere. Y así se pasa de lunes en lunes de que voy, voy a mostrar las pruebas y es el día de hoy. Y ojo, repito lo que dije hace unos instantes. Él tiene todo el derecho de utilizar el espacio que a él mejor le parezca para dar sus declaraciones y para defenderse. Repito, lo más importante aquí no es que alguien tenga la exclusiva, porque esto en verdad es algo que nosotros hoy hablamos de ti, la próxima semana será de otra persona y así sucesivamente. Yo creo que lo más importante aquí es que él se defienda de esas acusaciones tan importantes. Y ahora, ojo, nosotros no estamos atrás de él diciéndole, por favor, ven, por favor, por favor, ven. Él se comprometió en un programa en vivo, lo puede revisar usted en YouTube, donde él mismo dice, yo voy a ir al set, yo quiero ir y quiero que Jampier esté presente y quiero que Jampier esté al frente mío, porque tengo pruebas. Tengo pruebas respecto al caso de Luigi Carvajal. Hasta ahorita nadie las ha visto, ¿no? China, ¿sabes qué? Yo pienso que después de las declaraciones que ha tenido la señorita, la víctima no sería ella, la víctima sería él. Ojo, ojo, es importante lo que acabas de decir, Antonio, porque acá hay dos posibilidades. Acá no se ha comprobado absolutamente nada. Que todo este tema se inició por responsabilidad de una chica que al parecer no sabe lo que está haciendo, utilizando un tema súper delicado para nuestra sociedad y bromeando con una cosa como esa. Y es que fuese verdad, ¿no? Ella, al iniciar estos mensajes hacia dos personas pidiendo alguna u otra forma ayuda, habría iniciado todo esto. No estamos diciendo que efectivamente lo que ella haya dicho sea verdad y que obviamente el señor Robert, que es el más afectado en este caso, a raíz de sus comentarios, obviamente nosotros tenemos que ponernos también en las dos situaciones. Y una es que ella sí efectivamente esté pidiendo ayuda y la otra es que la chica sea una mentirosa. Eso sí es sencillo. Y ahora es importante también hablar sobre el momento en el que él dice que aquí hemos buscado tapar lo de Luigi Carvajal trayendo un tema que no era tan fuerte como la agresión. No hay nada mejor que la agresión. Primero que la agresión siempre va a ser un tema fuerte. Es súper fuerte. Y segundo que la única razón por la que hemos venido a trabajar este tema más que el otro es porque de este tema sí hay pruebas e información y del otro las pruebas que ustedes tenían nunca llegaron. Sin esas pruebas no había cómo trabajar ese tema. Si hubiesen llegado ese tema se hubiese trabajado también. Ojo, recordemos que él mismo nos contó de que estas pruebas respecto al tema de Luigi Carvajal no las podía entregar porque tenía que llevarlas a una notaría. Seguimos esperando esas pruebas que llevaron a la notaría. Ya son casi dos semanas y Ernesto tiene razón porque si nosotros tuviéramos esas pruebas estaríamos hablando del tema de Luigi Carvajal. Sin embargo, hasta el momento, después de casi dos semanas, esas pruebas no aparecen y no son mostradas no solamente aquí, sino en ningún programa. ¿Qué? Yo también creo que se está tratando de tapar lo de Luigi. Lo de Luigi no se trata de tapar, solo que esa información no ha llegado. Ernesto, yo creo que también en este caso Luigi sería otra víctima más. ¿De las mentiras tal vez? Efectivamente, de la cantidad de mentiras que podríamos estar escuchando. Posiblemente, ¿eh? Yo ya no creo. ¿Cuál es el motivo por el cual el señor Dade que no entrega las pruebas o no? Que sigue en la notaría. En la notaría. Que no salen a salir. Y si quiere le mando la notaría. Que notaría tampoco. No, no, no da un motivo específico, pero sin embargo, hace dos semanas viene hablando de pruebas que hasta el momento no muestra. Y ojo, no solamente no muestra en este programa, sino que en ninguno. En ninguno. Vamos a ver la siguiente nota. Mientras Clavito podría terminar su relación con Andrea Fonseca.